La plancheta, la original. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dijimos recién con Lidia, vamos a utilizar hoy un producto muy fresco, muy noble, acá de Mar del Plata. En este caso, obviamente, de nuestros sponsors de la pescadería Venecia, que nos trajeron unos calamarettis que están espectaculares. Fíjense en el tamaño espectacular que tienen estos. Están muy frescos, nos damos cuenta tan solo por el aroma. Tienen un aroma muy fresco, muy amar, aparte están fríos. Yo lo que hice básicamente, los limpie bien, los enjuagué, les saqué la pluma, lo que tiene adentro, los separé de la cabeza, ¿sí? Para hacerlo un poco más limpio, ¿no? En la cocina. Y ya los tengo ahí preparaditos para cocinarlos en la plancheta, ¿sí? Es una cocción bastante, bastante corta lo que le vamos a hacer. Tan solo vamos a poner un poquito de aceite, ¿sí? Vamos a ponerlos en plancheta, ahí. El calamaretti es un marisco como que se cocina muy rápido, ¿sí? Muy rápido. Van a ver como ahí, como se van encogiendo, ¿sí? Y enseguida ahí se van tomando un poquito de color. Y en la otra parte de la plancheta, yo también la voy a utilizar para cocinar la cebolla, ¿sí? Es una receta que lleva muy poquitos ingredientes, muy simple de hacer. Cebollita acá rehogada, que también la tenemos de nuestros sponsors también, ¿no es cierto?, de la frontería. Hay un poquito también de ajo, también vamos a ponerle ajo acá a los calamarettis, para darle un poquito de sabor. Y acá a la cebollita le vamos a poner un poquito de sal, ¿sí? Para ayudarnos, ¿no es cierto?, que se cocinen mejor. Y vamos a ir como rehogándolas, podemos llegar a decir, en la misma, en la misma plancheta. ¿Sí? Como estos se cocinan bastante, bastante rápido, ¿sí? Es como que estos son dos minutos de cocción y listo. Es una, es una, una cocción y aparte un marisco que se cocina muy, muy rápido. Y queda bueno, queda totalmente delicioso, porque obviamente, ¿no es cierto?, cuando el producto es tan fresco y se cocina a temperatura muy alta, queda, ¿no?, con este colorcito, ¿sí? Medios ahí, ven, medios amarroncitos. Quedan también medios crujientes, ¿sí? Y lo hacemos directamente todo en la misma plancheta. Fíjense que acá yo, con la misma, el calor de la plancheta, estoy haciendo, ¿no es cierto?, las dos cocciones. Lo que también vamos a reparar en esta misma plancheta es la guarnición, ¿sí? Que en este caso van a ser unas papas que están ahí ya hervidas con cáscara, ¿sí? Así que lo que hacemos es que las cortamos ahí en rodajas medias gruesitas. Recuerden que también la cáscara también se come, la papa, ¿sí? Que tiene muchas proteínas también, ¿no es cierto?, muchas vitaminas. Y ahí, con un poquito de aceite, vamos a también a dorar, ¿sí?, las papitas, ¿sí?, de un lado, del otro. Y aparte, bueno, ¿no?, yo estoy cocinando en este caso en una cocina económica, ¿no?, una cocina de antes, las que habían antes en las casas de los abuelos nuestros, los padres nuestros, que por suerte acá también nosotros tenemos una y es muy práctica. Aparte, le ponemos la leña por el frente, ¿no es cierto?, y se cocina bastante rápido. Y es, bueno, es económica, ¿no?, porque se hace enseguida con dos o tres leñitos, ¿sí? Le vamos a colocar también a estos calamarettis acá, ¿no es cierto?, pimentón, ¿sí?, pimentón dulce, pimentón español, que es medio ahumado, ¿sí? Fíjense que son muy poquitos ingredientes lo que lleva la receta, ¿sí? Lo volvemos a mezclar, ¿sí?, volvemos a mezclar acá, que ya tomen todo el sabor del ajo, el sabor del pimentón, ¿sí?, las papitas y las cebollitas, bueno, que también, ¿no es cierto?, como que se van rehogando, ¿sí? Vamos a utilizar también de nuestros sponsors de la plancheta el molde, ¿no?, para hacer también huevo, que está buenísimo para utilizarlo, bueno, también acá en la misma plancheta, un poquito de aceite, ¿sí?, colocamos ahí el molde, que es totalmente práctico, ¿sí?, y vamos a ponerle adentro un huevo, ¿sí?, que se vaya haciendo, ahí, fíjense en lo práctico, que esa parte de este producto está totalmente fácil de utilizar, es tan solo el accesorio de la plancheta, que se hace muy simple, se pueden hacer proboletas, se pueden hacer blinis, se pueden hacer keips, se pueden hacer huevitos, que en este caso lo vamos a poner también arriba de la presentación. Acá lo que tenemos que terminar de hacer nosotros, ¿qué es?, es terminar de integrar, ¿sí?, yo voy a ir cocinando un poquito las papas del otro lado, esperamos ahí el huevo, que va a tardar un poquito en cocinarse, y enseguida lo presentamos, ¿ven cómo quedaron estos, no?, totalmente crujientes, ¿qué hacemos ahora?, le colocamos la cebollita por arriba, ¿sí?, lo terminamos de integrar ahí, que tomen bastante, ¿no?, como colorcito, le vamos a colocar al plato abajo las papitas, que están bien crocantes, a modo como de guarnición, ahí va, vamos a disponer por arriba, ¿no?, todos los calamaretis ahí, como que están como, ¿no?, chispeando, esto queda muy rico, aparte es totalmente, fíjense, totalmente simple de hacer, y aparte miren cómo quedan, si ustedes vieron el aroma que hay acá, se siente acá, está buenísimo, ¿sí?, aroma, ¿no?, al ahumado también del pimentón, ahí vamos, bien, y como para terminarlo, ¿no?, fíjense acá el accesorio, ¿sí?, vamos a pasarlo acá, el huevito por arriba, que se rompa después el huevo, y que bañe todo esto, ¿no?, perejil picado, le vamos a poner bastante aceite de oliva, y bueno, fíjense en que es un plato que lo hicimos con, ¿cuántos ingredientes?, 4 o 5 ingredientes, productos muy frescos, y aparte totalmente simples para hacer, así que bueno, espero que guste, es práctico, que lo hagamos en su casa, que poseemos el producto nuestro acá de Mar del Plata, que es tan noble, y bueno, seguimos con el programa. ¡Qué genio, Martín! Muchas gracias, exquisita la receta, muy buena, muy saludable, y acostumbrarnos, ¿eh?, a comer pescados, que con frutas y verduras frescas, es la mejor alimentación para toda la familia. Por supuesto que contamos con los mejores auspiciantes, muchísimas gracias a Gustavo de Pescadería Venecia, que se incorpora nuevamente a nuestro programa, y por supuesto a la Huerta de las Mellis, mirá. En Pescadería Venecia, tenés una gran variedad de pescados, mariscos frescos, congelados y comidas elaboradas. Te esperamos en Santiago del Estero, esquina Bolívar, o búscanos en nuestras redes, como arroba pescadería venecia. La Huerta de las Mellis, logramos el balance entre el precio y la calidad de nuestras frutas y verduras, cuidadosamente seleccionadas, 20 años de experiencia. Búscanos en redes, estamos en cada sector de la ciudad. ¡Gracias!